En los ambientes laborales, sería maravilloso que todo fluyera en armonía perfecta, pero resulta que en ocasiones hay mucha chisme, dime, direte, comentarios de pasillo y demás. Esa es una de las preguntas que nos hicieron, que si tengo algún ritual, uno, muchísimos y buenísimos, y por supuesto tengo para ti el mensaje de tu ángel. Esto y mucho más en un momento. Iniciamos. ¿Cuántas veces te has enamorado? ¿Cuántas veces has sentido que todo fluye en energía alta, maravillosa, porque estás muy enamorado? Y en ocasiones sucede que ese gran amor que damos, donde cuidamos, amamos, protegimos, atendemos, pues no era recibido de la misma manera. No te daban ni un pequeño porcentaje de ese gran amor que tú diste. Pero eso no importa, porque hay que amar. Amar cuantas veces sea necesario, pero siempre amar. Y mi frase dice así. Me rompí por tu amor. Y me remendé con los hilos de mi amor propio. Ahora, me amo y me acepto como soy. Muchísimas gracias por acompañarme. Me encanta que estén con nosotros, que me pregunten muchas cosas vía correo electrónico, que me sigan en las redes sociales. Muchas gracias. Si tú no me sigues en las redes sociales, te invito. Todas son Misada Mohamed. Y la mayor parte de ellas están verificadas y van de miles a millones. Esas son las mías. Las demás no son mías. También te digo que si tú tienes alguna duda o alguna pregunta o una inquietud, puedes enviarme tus preguntas al correo electrónico. Díselo con ese, arroba misada mohamed punto com. Y también aprovecha para suscribirte a nuestro canal, ponle dedito para arriba y campanita para que no te pierdas nada, nada, nada de lo que tenemos para ti. Y aquí viene una pregunta. Muchísimas gracias por todas tus recetas, me encantan. Quiero pedirte ayuda porque ya no aguanto a mis compañeras de trabajo. Se la pasan chismeando. Y como no quiero ser parte de eso, empezaron a hablar mal de mí. ¿Qué puedo hacer? Sí, sí debes de hacer. Penosamente es deporte para muchas personas ser chismosos, pero como que tienen mucho tiempo libre, digo yo, pero bueno. Vámonos al punto real. ¿Qué puedes hacer para protegerte de las malas energías? Uno, usar mucho perfume, pero mucho perfume, siempre, siempre, siempre. Suficiente que huelas a perfume. Traer pulseritas de diferentes colores, de las que más te gusten, de ojitos, de colores rojas, pulseritas. Anillos, anillos, dijes. En tu mente, frente a tu espejo, te vas a ver y vas a ver aquí tu tercer ojo en tu espejo y vas a decir, yo soy fuerza, yo soy poder, yo soy energía. Yo soy fuerza, yo soy poder, yo soy energía. Cuando llegues a tu trabajo y empieza el chismorreo, en tu mente dices, yo soy fuerza, yo soy poder, yo soy energía. Con sonrisa te les quedas viendo y con tu mente vas a decir eso y vas a ver el tercer ojo de las otras personas para que les mandes esa energía. También recuerda que les he dicho que tengan limón, limones en su ambiente de trabajo, en su casa y demás, porque los cítricos absorben las malas energías. Pero te voy a dar la máster de máster de toda la historia de la vida. Ahora, los ajos, ajos, en la casa, en la oficina, en la habitación, no huelen si no los abres, o sea, no se preocupen. Lo que vas a hacer es, en alguna área de tu oficina, aparte de que la llenas de planta tu oficina y demás y pones aromatizantes, nunca quites la sonrisa. La sonrisa es el mejor escudo para los chismes, envidias, dimes y diretes. Nadie puede con nosotros, nadie puede con una gran sonrisa. Pero como hay momentos en que no nos damos cuenta, andamos muy cansados o muy agotados, las energías se nos bajan de más porque la gente somos energía y nos llega la energía de los demás. El ajo es lo mejor. En un recipiente, ya sea de cobre, de barro, de vidrio, mientras no sea plástico, por favor, vas a poner una cabeza de ajo, una cabeza, así tal cual, en el recipiente. Si puedes conseguir ajo morado, muchísimo mejor. Si consigues los otros, cualquier ajo que sea, pero que sea la cabeza, lo pones y tú sabrás dónde lo pones. Lo guardas en un cajón, en un archivero, pero muy cercano a ti. Y en tu bolsa de mano, a esa cabeza, quítale un diente de ajo, uno solo, quítale un diente de ajo, ponlo en una bolsita roja y tráelo muy cerca de ti, donde tú puedas acomodártelo muy cerca de ti. En la casa también yo sugiero tener ajos, no los que usas en la cocina. ¿Qué quiero decir con eso? Si tienes la ristra de ajos en tu cocina, una es para cocinar y la otra es para las malas energías, los chismes, las habladurías, los conflictos familiares y demás. Si quieres eso, dos ristras. Si no, tan sencillo, una sola cabeza de ajo, cabeza, la pones en los recipientes, repito, no plásticos, arriba de, en algún área elevada de tu cocina o en la entrada de tu casa, en una parte que no se vea, que puede ser en un frasco sin tapar de vidrio, en lo más cercano a la entrada de tu casa. Cada cuando se cambia, cuando tú tocas los ajos y están aguados, babay, les dices adiós. Los envuelves en una servilleta de tela y los tiras fuera de tu casa. El ajo, desde siempre, es para ahuyentar la negatividad, las envidias, los chismes y demás. Y mira que si das resultados y a seguir brillando todos, en un momentito más, el mensaje de tu ángel. Vamos con el mensaje de tu ángel. ¿Ya tienes la pregunta hecha o solamente quieres una palabra o una señal? Lo único que vas a hacer es elegir una de las piedras, una de las gemas que están aquí, el cuarzo rosa, ojo de tigre, sodalita. ¿Cuál te llama? ¿Cuál te jala? Tener tu libretita de Los Ángeles, ponle fecha del día de hoy. Vamos a ver qué señales o qué palabras sean claves para la respuesta. Recuerda que hay que ser muy, muy claritos en lo que estamos preguntando. Si en el momento dices, es que no me contestó. Sí, sí, sí te contestó. Los próximos días te va a caer perfectamente hacia el 100 mental de, claro, ahí estaba la clave. Los ángeles siempre están con nosotros, son nuestros grandes mensajeros. Y ya estamos. ¿Elegiste la sodalita? La sodalita es una, se dice que es una piedra que va aquí a nuestro tercer ojo, donde se maneja la percepción, la intuición, la claridad mental, los sueños premonitorios, las sensaciones de que yo ya sabía que eso iba a pasar. Nos da mucha serenidad, mucha tranquilidad. Nos abre nuestros niveles de creatividad y de espiritualidad. Seguramente elegiste esta gema porque tu nivel alto de espiritualidad te lleva en ocasiones a confundirte tú mismo al momento de tomar decisiones o determinaciones. Entonces, tu intuición la tienes aguda y súper clara. Te ha alejado de muchas cosas y de muchas personas y por eso te fuiste sobre la sodalita. Vamos a ver qué es lo que dice tu angelito de la guarda. Yo soy el ángel que desciende para despertarte. Nuevas energías están entrando a tu vida. Te van a llenar de luz y de tranquilidad. Vienes a esta nueva vida, deja la antigua y recibe este don del cielo. Ahora comienza a vivir con claridad y armonía. Pues eso es definitivo, claridad y armonía. Que la intuición, la intuición, cuando tú elegiste la sodalita, la intuición nos lleva de la mano a los lugares y a las personas justas, correctas y adecuadas. Si a ti te están diciendo claridad y armonía, una de mis palabras predilectas, tienes armonía perfecta, estás en el camino adecuado. Lo que traes en mente es momento de darle hacia adelante porque tienes la guía de tus ángeles, de tus guías, de tus maestros y tu intuición que está, por demás, muy desarrollada. Y la palabra dice así, fuerza. Así que vas a escribir en tu diario de los ángeles claridad, armonía, fuerza y que te están dando nuevas energías para hacer cambios en tu vida. El ojo de tigre se dice que es una gema muy hermosa, lo es. Tiene unas tonalidades preciosas y unas formas muy caprichosas. El ojo de tigre es para la abundancia, el triunfo, el éxito, la prosperidad. De todo tipo, no solamente laboral o económica. La prosperidad de ser nosotros mismos, el triunfo de ser nosotros mismos, la abundancia de lograr ser nosotros mismos. Sin máscaras y sin ataduras. Estás en decisiones importantes que van a darle un giro muy interesante a tu vida, que te conviene muchísimo en lo físico, mental y espiritual. Es momento de poner los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo, la manita en el corazón, porque esas decisiones son tuyas y solamente tuyas. No las rebotes con otras personas, a excepción de alguien muy cercano, muy amado, muy respetado por ti, que sabes que es como tú y vibra en la misma frecuencia. Y tu ángel dice así. Yo soy el ángel que desciende para entregarte un poder extraordinario, un fuego que ya está encendiendo tu mirada. ¿Sientes la fuerza de tener en estos momentos confianza y energía positiva? Confianza y energía positiva. Fuerza, fuego. Esta es una gema de fuego, una gema de ojo de tigre. Es una gema de lograr lo que pasa por mi mente. Algo claro que puedo decirte es que tienes que alejarte de personas negativas que están contaminando tu energía super positiva, porque los caminos están abiertos frente a ti y sabes exactamente cuál es el mejor camino que debes de seguir. Y la palabra para ti es integridad. Integridad. Se integra contigo mismo. Así de sencillo. Si tú quieres lograr algo y ya lo traes aquí en mente, no dudes absolutamente y no permitas que te hagan dudar. Se integra con tus decisiones para ti mismo. El cuarzo rosa, bueno, como bien sabemos, se dice que va al chakra número cuatro, que es el chakra del corazón, que es el que divide chakras mayores de chakras menores. Todos tienen su importancia. Los chakras, el chakra del corazón me dice quién soy, qué quiero, a dónde voy, cuáles son mis planes de vida, cuáles son mis objetivos, por qué tengo dudas en ocasiones. Y el rosa lo que hace es llenarme de seguridad, de amor propio, de autorrespeto, de autoconfianza, de pues de me quiero, me admiro, me respeto y si me equivoco, pues lo vuelvo a intentar y si me caigo, pues me vuelvo a levantar. Esa es la conciencia de vida que tú traes en estos momentos. Estás ante un desafío interesante porque ahí vienen grandes cambios frente a ti, tanto en lo amoroso como en lo profesional. Muchas oportunidades, puertas abiertas de par en par. Y tu ángel te dice lo siguiente. Yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente porque tú, estando en mis brazos, nada puede perturbarte. ¿Sientes la paz de tener en estos momentos el abrazo de tu ángel? Yo te regalo en estos momentos lo que más necesitas. Independencia y audacia. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Trabaja con esas palabras, independencia y audacia. Hay que ser audaces porque los audaces lo más complicado le dan hacia adelante. Teniendo fuerza, poder, energía, amor propio, autoestima y seguridad como la que tú tienes. Si no, no me hubieras elegido esta, mi amor. Así de sencillo. ¿Sabes hacia dónde vas? Hacia donde tu corazón te lleve. Y la palabra es... paz. ¡Ay, qué belleza! ¡Paz! ¡Viva la paz! Mi paz no es negociable. Haz lo que tu yo, lo que tu ser, lo que tu interno te está diciendo. Manda ese correo, haz esa llamada, confía en tus posibilidades y síguete amando mucho. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias porque cada vez somos más y más y más y más aquí en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y ponle dedito para arriba y campanita. Familia Movic, muchas gracias. ¡Gracias! Gracias, gracias, mi raza amada. Quiérete mucho, valórate, respétate, date tu sitio, date tu lugar. Todos somos maravillosos, únicos y sensacionales. ¿Quieres algo? Ve por ello, mi vida. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.